Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que los meses se van, se van, se van terminando muy rápido. Tal vez sea bueno para nosotros, malo para otros, pero para mí, mientras más rápido se vaya, mejor, porque yo quiero tener mi rendimiento lo más pronto posible. Entonces, y creo que proyectarnos en ese sentido va a ser muy interesante. Saludos del Callao. Excelente. Sabemos que hay muchísima gente de diferentes partes de Latinoamérica. Están de México, Estados Unidos, España, Paraguay, hay de la Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia. O sea, bueno, agradecido con cada uno de ustedes, chicos. Somos 30 personas. Muy, 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 muy buenas noches con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a empezar nuestro Zoom. David, quiero decirte, Davidquito, que lo voy a hacer solo. Mi acompañante tuvo un percance la próxima semana. Así me va a acompañar, pero eso es entendible. ¿Listo? Entonces yo me manejo muy bien en esta parte. Bueno, David, voy a empezar. Déjame, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Claro, ya tú tienes el anfitrión. Perfecto, perfecto. Andahuayla, saludo a Mario de Andahuayla, Perú, Fausto de Ecuador. Bueno. Hazme confusión, Enrique, más bien para ayudar a ingresar a las personas, por favor. Sí, que te voy a decirle, Enrique, también que te haga confusión. Ya, Eli, también está de confusión. Sí, te voy a poner de confusión. Entonces, listo, ya está. ¿Listo, Davidquito? Perfecto. Bueno, ahora sí, voy a grabar. ¿Listo? Perfecto, bien, bien, bien. Recording in progress. Listo, buenas noches con todos. Buenas noches, David, Eli, a toda la gente que está trabajando, ¿verdad? De forma, con ese gran ímpetu en el proyecto de Daisy. No me gusta llamar líderes porque la mayoría son buenos líderes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es reconocer a la gente como Eli, como David, como Wilder, como Wilber, y todas las personas que hoy por hoy participan del proyecto de Daisy. Entonces, todos son líderes acá, todos son personas muy importantes dentro de la compañía, dentro del proyecto. Así que todos somos iguales en este lugar. ¿Listo? Entonces, a partir de este proyecto, a partir de Daisy, Daisy es el inicio de tu futuro. Acá inicia tu futuro, ¿cierto? Desde Daisy iniciamos nuestro futuro y creo que eso lo vamos a entender de forma más discernida y de forma estructural a medida que vamos a ir avanzando. Creo que eso es uno de los proyectos que yo hoy tuve la charla con un amigo empresario que está muy interesado y le expliqué el proyecto de Daisy. Entonces, para nosotros, Daisy, es el inicio de nuestro futuro, ¿no? Entonces, ahí si me ayudan a compartir o a dejar que ingrese más personas, David, por favor. Sí, ahí estoy recibiendo la gente que se está uniendo a la presentación. Listo. Entonces, mientras voy subiendo mi lámina, acá voy a colocar, es que no puedo ver, voy a cerrar mi video, ¿listo? Eso es que no me permite. Soy ciego, chico. Disculpenme. Siempre hago eso y lo hago bien chiquitito para poder ver. Ahora sí. Listo. Bueno. Como ya todos saben, chicos, voy a iniciar con una noticia muy importante para la gente que ha participado en el mercado de cripto desde el inicio, desde el lanzamiento de Daisy en enero del 2021. Sabemos que el 60% de los fondos están en el mercado de cripto, ¿verdad? Entonces, el día 2 hubo una gran noticia a toda la comunidad en una llamada, una llamada global donde todas las personas o todos los socios que tienen la contribución en el mercado del cripto a partir de las próximas de la de la semana o del fin de mes van a ser colocados en un fondo del mercado del forex. Eso no significa que ustedes van a ir o nosotros que participamos en cripto nos van a colocar en la fase no van a sacar un porcentaje, ya una cantidad y lo van a colocar en un fondo. Ese fondo. ¿Por qué? Porque no se puede modificar el contrato inteligente, el cual hoy por hoy nosotros participamos en estos dos ambientes de mercado. ¿Listo? Entonces, toda la gente que participó en cripto van a tener ahora los rendimientos. No será el 100%, pero va a haber una porción muy interesante para que a partir del siguiente mes van a poder ustedes también disfrutar de los rendimientos del forex. Hasta que se termine la fase o se termine ya la prueba de las nueve de los nuevos algoritmos que tiene Endotex para el mercado de los cripto activos. Creo que eso es importantísimo que ustedes sepan también que la doctora Ana Baker dijo no necesitamos mucho fondo para las pruebas. Vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a colocar esos fondos para todas las personas que creyeron en Daisy, en el proyecto. Ahora van a poder participar. Eso, chicos, no lo ha hecho nadie. Muchos dijeron no, esto es una estafa, no, que nos toman. No, todo tiene su proceso, pero ahora nosotros también vamos a poder disfrutar de esos rendimientos del mercado del forex. Otro punto muy importante también que las personas que iniciamos antes del 5 de abril nos han nos han dado un porcentaje, un 30 por ciento de los rendimientos del forex. Verdad? Todas las personas que calificó que ingresaron a Daisy antes del 5 nos han dado un bono Unilever y ese bono se queda para siempre. Cada 6 meses nos van a otorgar esos bonos. Como la ven, chicos, creo que eso va a estar muy, muy interesante. De verdad, los rendimientos que han tenido los visionarios ahora han sido por encima de los 30 mil dólares. Otros han recibido 40 mil dólares solamente del bono Unilever. ¿Por qué? Porque dentro del contrato que ha hecho Endotec, que decía todas las promesas que haga Endotec se la tiene que cumplir. Hoy nos han cumplido ese 30 por ciento de todos los rendimientos del forex. Nos los han dado a toda la comunidad de Daisy al cual participaron antes del 5. Entonces, chicos, eso todos los que vamos a participar y cumplamos los seis meses, ustedes van a tener de por vida o vamos a tener de por vida esos fondos distribuidos. ¿Saben por qué, chicos? Porque Endotec no necesita el montón de dinero. Endotec es una corporación grandísima. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decía la doctora Ana Becker? Decía Jeremy Roman. Y siempre lo digo, siempre va a estar la comunidad al frente. Primero la comunidad, segundo la comunidad, tercero la comunidad, cuarta la comunidad, ¿verdad? Entonces, nosotros pertenecemos a una organización autónoma descentralizada que tenemos gobernanza. Y por eso es que todo lo que se viene haciendo en el proyecto hoy se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esto es el inicio, muchachos. Este es el inicio. Me quería quedar un poquito con esto porque sabía que había gente que participaba en el mercado de cripto y que también estaba esperando por lo menos tener esos rendimientos. Pero a partir de este mes, sin de mes, chicos, ustedes van a poder disfrutar todos los rendimientos del mercado del Forex. ¿Listo? Así que felicidad a todas las personas que han ingresado antes del mes de abril. ¿Por qué? Porque le han otorgado, aunque sea cierto porcentaje, les ha llegado a la back office y ustedes ya pueden de verdad disfrutar de todos los bonos que tienen. Bueno, nada chicos, eso ha sido un poquito para entrar en materia. Y al final voy a dar una noticia muy, muy, muy importante también de lo que hoy también creo que lo compartí en el grupo. Y eso va a ser el inicio de todo un liderazgo en toda Latinoamérica. Ya les voy a contar por qué. Ya se les voy a contar por qué. Bueno, chicos, sin más preámbulos, voy a seguir. Esto es lo que hice el disclaimer. Lo puse ahí. Ustedes lo pueden leer. Sáquenle una screenshot, una foto y ustedes lo leen. Yo ya no me da tiempo para leerlo. ¿Listo? Entonces voy a seguir a la siguiente lámina. Hoy, chicos, vamos a hablar de una nueva tecnología. Sabemos que de un tiempo a esta parte nos damos cuenta que la tecnología había sido ya el vehículo, había sido la forma de cómo poder desvelar industrias. Estamos hablando que la tecnología es la forma de desvelar industria. Por ejemplo, como Amazon desveló el comercio minorista, Facebook, perdón, Netflix, las películas taquilleras, Uber, el que se llama Los Taxis. Hoy, Daisy con Endotec viene a desvelar una nueva tecnología donde cambia el juego de la vieja tradición de inversión, ¿verdad? Hoy estamos hablando de nuevas generaciones de inversionistas totalmente activos, con hambre de buscar rendimientos ya que puedan perdurar en el tiempo. Entonces, hoy Daisy en Endotec ha desvelado una nueva tecnología que muchos están hablando gracias a una nueva era tecnológica que es los contratos inteligentes y por sobre todo la inteligencia artificial. Entonces, hoy yo te voy a presentar un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que está cambiando y está dando mucho que hablar en todo el mundo, no solamente a la comunidad de Daisy, sino también a la parte institucional y a la parte también gubernamental. Entonces, ya van a ver más adelante lo que ha hecho Daisy hasta el día de hoy. Hoy, Daisy se ha convertido en una comunidad empresarial con un futuro ilimitado. Dígame, chicos, ¿quién de ustedes quieren ser parte del futuro de Endotec? Y es por eso, es por eso que ustedes están acá, no por cuestiones de la vida. No, está porque una persona pensó en usted y usted va a tomar la decisión y la determinación de formar de una comunidad empresarial y ser el futuro de una de las compañías más grandes hasta el día de hoy, con muchísimo reconocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de Daisy, ese proyecto que de verdad nos está cambiando y nos está moviendo el tapete, pero muy, muy interesantemente. Bueno, ya sabemos que Daisy hoy es una comunidad, ¿verdad? Una comunidad empresarial y vamos a hablar ahora quién está detrás de ese proyecto, ¿verdad? ¿Quién está detrás de esa comunidad? ¿Quién nos ha abierto la puerta? Bueno, se llama Endotec. Endotec es una compañía que tiene un negocio real, que tiene 10 años de trayectoria, operando desde el 2012. Es decir, la experiencia que tiene Endotec en el campo de la finanza y en el campo del desarrollo de la inteligencia artificial, teniendo su propio laboratorio científico en Israel, en el Parque Tecnológico de Ciencia. Entonces, desde ahí opera con los mejores científicos, no solamente en Israel, sino conectados con muchos científicos de diferentes partes del mundo. La solidez que tiene Endotec, más de 40, más de 60 algoritmos de inteligencia artificial, hoy patentados, y que se aplican al mercado financiero. Y esos productos intangibles le dan la sostenibilidad a esta compañía, gracias a esos productos desarrollados, que son algoritmos impulsados por la inteligencia artificial, que le dan la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque actualmente les presta, les da ese servicio de tecnología de la más avanzada a estas instituciones financieras, ¿verdad? Estamos hablando de fondos de inversión, instituciones financieras, familias OFIC, organismos no gubernamentales, como las fundaciones para los proyectos filantrópicos. Si se imaginan dónde está metido Endotec, es una locura. Entonces, ahí estamos hablando de la solidez. Vamos a hablar de la transparencia. Todo lo que tiene Endotec es transparente. Históricamente, todos sus rendimientos que han sido puestos a prueba en todas las condiciones del mercado, hoy por hoy son un éxito en el largo plazo. ¿Verdad? Contando con, no solamente con el sistema regulatorio, no solamente con las certificaciones, sino algo mucho más importante que se llama auditoría. Más adelante vamos a hablar. Ya eso nos da a nosotros la suficiente transparencia y, por supuesto, gracias a eso, nosotros tenemos conectado en línea, no solamente a las instituciones de líneas criptográficas, sino también tenemos con uno de los más importantes, de las agencias de corretaje más importantes en el planeta, que se llama Gai Capital también. ¿Por qué? Porque cumplimos nosotros esa transparencia. Otro, el tema de los resultados. Todos esos resultados que son históricamente comprobables son auditados, ¿verdad? Y esos resultados, hoy por hoy, son de dominio público. Estos cinco puntos no lo tiene absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque esta señora, la doctora Ana Beckett, es la CEO, fundadora, es la directora ejecutivo de Endotec, de esta maravillosa compañía. No es una plataforma, señores, somos una empresa. Una empresa que cumple con los tributos en Israel. Una compañía que no se viene operando desde una, desde una, desde un paraíso fiscal. No, tampoco se ha ido a Dubái. No, abrirse una empresa fantasma y donde allá te freas el cielo y la tierra acá no. No, Endotec tiene el soporte del Estado de Israel, donde le otorga seguridad jurídica. Y es por eso que nosotros, especialmente, mi persona tiene el honor, el honor y el orgullo de haber conocido en el 2020 a Endotec, que mostraba un ímpetu impresionante dentro de estas tecnologías avanzadas. Entonces, no más preguntas de Endotec. Endotec es una compañía SaaS. Es una compañía SaaS definitiva para el comercio de algoritmos totalmente automatizados y que hoy por hoy presta servicios a instituciones y a sus, a sus inversionistas minoristas. Fondos de inversiones. ¿Dónde? En los principales fondos de cobertura. Eso es lo que hace Endotec. Es una empresa muy reconocida hoy por hoy. Entonces, antes de eso, vamos a hacer que Endotec, ya siendo una corporación fintech, nos da la posibilidad con una oferta de capital inicial. ¿Quién no quiere ser parte de ser socio de accionista de Endotec? Todos nos morimos por tener acciones, ¿verdad? Robert Kiyosaki decía, hoy por hoy en una crisis o una recesión, por favor, tenemos que, tenemos que tener nuestro dinero en oro, plata, criptomoneda. Hoy por hoy hablamos de las acciones, pero no en cualquier compañía, ¿estábamos? Nosotros tenemos que tener las acciones en compañías emergentes que hacen tecnología avanzada en este caso como Endotec, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a recibir y qué podemos ser parte de esta oferta inicial? Vamos a recibir el 5% de las acciones, van a los miembros en función a sus paquetes de contribución. El objetivo principal de esto es generar un fondo de inversión en las cuentas del crowdfunding de 500 millones de dólares para salir al bolsa en Australia, ¿cuándo? En 2023. Hemos batido todos los récords. Hoy estamos en listados, ¿por qué? Porque la valoración de Endotec cumple con uno de los requisitos de Australia, de tener los mil millones de dólares. Por eso estamos en listado. ¿Saben cuánto vamos hoy por hoy para los 500 millones de dólares? Vamos llegando a un pelo de los 300 millones de dólares en un año y ocho meses. Récord. Indiscutiblemente. Otro. Vamos a hablar ahora, como a mí me encanta el tema de la tecnología, vamos a hablar de una nueva tecnología, una tecnología de Deysi que va a cambiar todo un histórico dentro del sistema financiero que maneja todo el mundo. Entonces, esa tecnología se llama Deysi, es un sistema de inteligencia artificial descentralizado, impulsado por la nueva era tecnología que se llama la inteligencia artificial. Hoy esta tecnología va a ser la solución más avanzada del mercado para el trading algorítmico impulsado por esta inteligencia artificial. Chico, esta tecnología requiere de un financiamiento también, por supuesto. ¿Cuánto necesitamos? Diez millones de dólares. ¿Para qué? Para hacer ciencia y tecnología basado en investigación y desarrollo. Esas pruebas lo están haciendo los principales expertos del mundo que desarrollan inteligencia artificial. Hoy esos diez millones de dólares en tan solo casi dieciocho meses, y si yo les digo operativamente no vamos ni un año. Jeremy dijo que llevamos doce meses operativo. Entonces, vamos llegando a un cuarenta por ciento con una pequeña porción. Esta tecnología va a aumentar, de verdad se lo digo, enormemente el potencial del rendimiento empresarial que va a tener Endotech en el futuro, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Financiando a esta nueva tecnología. ¿Quién está a cargo de esto? La doctora Ana Becker. Es una científica con un doctorado en ciencia de la computación, perdón, tiene una maestría en ciencia de la computación, y tiene un doctorado en inteligencia artificial. Esta señora ha descifrado un algoritmo matemático a su muy poca edad, que hace más de treinta años nadie lo podía descifrar. Esta señora descifró, y es por eso que hoy por hoy disfrutamos de los más de sesenta algoritmos patentados, hoy por hoy al servicio de más de ciento sesenta instituciones a nivel mundial. Esta señora ha sido una fuente de inspiración, no solamente en el desarrollo de ciencia y tecnología, sino también ha sido parte de instituciones como la Comisión Financiera, ha sido nombrada como, ha sido nombrada dentro del Comité de Resolución de Disputa. ¿Por qué razón? La doctora Ana Becker ha trabajado con más de trescientos corredores de bolsa, que vienen siendo regulados como la NFA, la CFTC, en fin, los mejores reguladores del mundo. Entonces la doctora Ana Becker ha sido esa persona que han aportado muchísimo en ciencias de Big Data, por ejemplo, en sistemas algorítmicos automatizados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señora es una mente brillante, ya quisieran tenerlos los de Omega Pro, ya quisieran tenerlos los de Cifra, no quiero hablar de esa gente, no quiero hablar mal de esa gente, pero nosotros, nosotros tenemos el honor y el agrado de poder tener esta señora ya a la cabeza de esta compañía. Sin hablar también de Dmitry Gushin, ¿no? Dmitry Gushin tiene una maestría ya en ciencias planetarias. Dmitry Gushin ha aportado muchísimo al sistema Fibonacci, estamos hablando de gente con otro intelecto, ¿verdad? Entonces ellos son los que están a la cabeza de esta compañía. O sea, estamos hablando de personas científicas, son personas genias que hoy por hoy son el, el, ¿cómo le puedo decir? La punta de lanza para proyectos emergentes que más allá ustedes van a ir viendo que no nos salimos de lo que nosotros venimos ofreciendo o simplemente venimos ofertando como, como compañía ya dentro del mercado del fintech. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, chicos, esta señora ha sido, ha sido una de las personas muy reconocidas a nivel mundial. Entonces, esta señora ha sacado una nueva categoría de negocio financiero. No se la ha inventado, sino que ella saca esta nueva categoría. ¿Cómo lo hace? Mediante una combinación de crowdfunding basado en los contratos inteligentes, así como también en el comercio de la inteligencia artificial, hoy por hoy 100% transparente, gracias a la tecnología digital. ¿Listo? Entonces, esta nueva tecnología, esta nueva forma, esta nueva combinación de tecnología, da a DAISY a uno de los proyectos que hoy vamos a hablar, ¿qué es DAISY? DAISY es un proyecto descentralizado de crowdfunding desarrollado, operado en la blockchain, 100% construido sobre contratos inteligentes, ¿verdad? Actualmente, el fondo de financiamiento colectivo está siendo financiada por todos en cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para el desarrollo del proyecto de DAISY y nosotros podamos disfrutar de esta nueva tecnología de alto rendimiento, no solamente para la comunidad DAISY, sino para muchas instituciones que esperan con los brazos abiertos que salga por primera vez un sistema emergente, una nueva categoría de tecnología nunca antes vista. Y no lo digo yo, lo dice Bainas incluso, ¿no? Entonces, DAISY nos va a permitir a nosotros, cada colaborador va a recibir capital de Endotec. Recompensas en tiempo real de resultados de los, de las operaciones del trading en el mercado del cripto y el mercado del Forex. Hoy, hoy por hoy, DAISY, con esta comunidad empresarial, aprovecha el poder para respaldar no solamente esta tecnología, sino nuevas tecnologías financieras innovadoras como las DAISY, utilizando un modelo de negocio donde todos ganamos en igualdad, en equidad, ¿verdad? Y tener esos beneficios que usar de derechos accionarios, de utilizadas, de utilidades y beneficios como los ingresos. Entonces, DAISY, hoy por hoy, es un contrato inteligente de financiamiento colectivo que está siendo financiada con nosotros. ¿Y beneficiarnos con qué? Con estas tres cosas importantes. Capital social, utilidades y los beneficios. Al momento de participar, entras a esta increíble puerta del crowdfunding, ¿verdad? Yo le decía que la primera condición del crowdfunding es la otorgación de los derechos accionarios. Entonces, DAISY no, no se viene a inventar nada, absolutamente nada con Endotec. Entonces, DAISY para nosotros es esa puerta grande, esa puerta grandotota, donde nosotros nos va a permitir poder disfrutar por un buen tiempo, por no decirte para toda la vida, todo lo que viene mostrando tecnológicamente hasta el día de hoy. Hemos roto todo un historial en DAISY. Hoy por hoy son más de 160 mil contribuyentes lanzados de enero. Se ha pagado más de 1.5 millones de dólares, perdón, en transacciones en todos los contratos inteligentes. 11 contratos inteligentes que ha automatizado de forma transparente. Todas estas transacciones desde la Tronscan. Se ha pagado más de 200 millones de dólares en contribuciones del mercado del cripto, de contrato a billetera. Más de 100 millones de dólares en USDT de recompensas pagadas a la comunidad desde el contrato inteligente, incluida 34 millones de dólares de recompensas. Es decir, más de 200 millones en contribuciones. Hoy vamos ¿cuánto? Vamos a llegar casi a los 300 millones de dólares. Por eso que estamos enlistados y por eso que estamos ya a punto de que Endotec sea una compañía pública. Hoy en el mercado del Forex, ¿saben cuánto se ha pagado? 17 millones de dólares en seis meses. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos reto absolutamente todos los récords. Absolutamente todos los récords. Una compañía para que pueda facturar 100 millones de dólares al año necesita entre 25 a 30 años. Eso es lo que necesitan. Y Endotec con Daisy viene y lo hacen en 18 meses. Muy, muy importante. Los contratos inteligentes sabemos que están basados hoy por hoy en la Tron. ¿Por qué? Porque normalmente nos permiten la escalabilidad, no solamente a la compañía, sino que también vemos que los contratos inteligentes en la cadena de bloque nos permite escalar. También a Tron le permite escalar. Por eso es que la Tron hoy por hoy ha sido una de las cadenas de bloques muy, muy emergente y que ha permitido que gracias a los contratos inteligentes, esta cadena de bloque, esta red de bloque peer-to-peer, igual que Daisy, ya muchas instituciones las puedan, puedan adoptar los contratos inteligentes desarrollados en esta cadena. ¿Para qué? Para dar transparencia, para que el sistema sea transparente, ¿verdad? Que esa garantía sea, sea de, como de, sea totalmente descentralizado. Donde nadie lo posee, nadie lo controle, donde nadie lo pueda modificar, ni la compañía, ni el individuo, en absoluto. Y por eso es que tiene que vivir con total transparencia y confianza en la cadena de bloque. Entonces, este sistema, hoy por hoy, está totalmente descentralizado, autónomo, así como autónomo, donde nos permita a nosotros ser soberanamente libre, lo que querramos hacer con todos nuestros, nuestros ingresos, a un clic de tu dedo. Y creo que esta es una oportunidad donde este sistema ha permitido que más, más de 160 mil hoy puedan gozar, gracias a estos contratos inteligentes en la cadena de bloque. Algo muy importante, el modelo de negocio, el modelo del crowdfunding. Ese modelo de negocio del crowdfunding, ¿dónde está? Operativo en la cadena de bloque, está totalmente descentralizado y está totalmente autónomo. Eso es lo que nos permite el crowdfunding, ¿verdad? Es un fondo de financiamiento de capital social. ¿Dónde vamos a colocar este fondo de financiamiento de capital social? En un contrato inteligente. Para que todas las transacciones se ejecuten de forma transparente y 100% automatizada. Por eso es que el contrato inteligente de Daisy es auditado, no por cualquier compañía. Está auditado por una de las más grandes en el mundo que se llama EMS Adjan. Esta institución hoy es auditor no solamente de la plataforma Daisy o el contrato inteligente de Daisy, sino de todo lo que viene a ser Endotec. El modelo de Equity permite a las personas contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿ya? Donde Endotec nos permite a nosotros, ya le dije, tener todas esas recompensas en total igualdad. Entonces, sabemos que el crowdfunding está en el, en la, en el contrato inteligente, donde hay cláusulas, donde prescriben qué es, en realidad, qué es lo que sucede a nosotros al momento de participar. ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo está distribuido todos nuestros, nuestros fondos? ¿Cómo están distribuidos nuestras, nuestros, nuestras contribuciones? Hay dos categorías de contribución, cripto y forex. Hoy, cripto, estamos en stand-by. Ya sabemos por un bear market, ¿verdad? Hoy por hoy estamos 100% en vivo y a modo fuego en forex. Así como me escuchaste, a modo fuego en forex. Hay 10 niveles en el contrato inteligente, donde nosotros podemos ir avanzando del nivel 1, desde los 100 dólares, en adelante se van duplicando significativamente cada vez que nos vamos nosotros viviendo. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que prescribe el contrato? Muy fácil. Al momento de contribuir nosotros en el nivel 1 y en 2, el 50% se van a utilizar al trading en vivo. Del nivel 3 al 10, de los de 700 en adelante, el 70% se van a ir al comercio del trading en vivo para darnos una rentabilidad, para darnos un rendimiento. ¿Y cuál es ese rendimiento? ¿Qué dice? El 70% de ese rendimiento, de esas ganancias del trading, se recompensan al contribuyente. Imagínate, 70% van a ir para todas las personas que participen del nivel 3 al 10. Impresionante. ¿Qué pasa con el otro 30%? ¿Qué pasa? Dice que el 15% de las recompensas se van a ir para la comunidad, para un plan de marketing referencial. Es decir, se van a ir para el residual. Ese 15% va a salir de las operaciones y van a ser pagados en los residuales que es hasta el infinito y más allá. Y el otro 15% se van a ir para pago de tasas y operaciones para endotec, porque no nos lo van a hacer gratis. Si se dan cuenta, ustedes ven que el contrato inteligente nos muestra cómo está distribuido nuestra recompensa. No solamente eso, sino que prescribe que a partir del nivel 2 al 10, tienen las recompensas de participación del 5% del capital de endotec, antes que se salga a bolsa. Imagínate. Y esto es lo que prescriben el contrato inteligente. Esto es lo que dice en cláusula el contrato inteligente, cómo está distribuido. Por eso es que el balance de Deysin Binance es cero. Y acá el hacker no puede sacar nada. ¿Qué va a hackear? ¿Qué puede hackear? Si el contrato lo distribuye en segundo, para acá, para acá, para allá. No hay que robe. Y no hay por qué cerrar el proyecto de Deysin. ¿Por qué se va a cerrar? Porque nada está en peligro. ¿Cierto? Entonces, por eso que el sistema deteniéndote. Decimos que está blindado, está hecho a prueba de balas. Mientras exista el internet, mientras exista la cadena de bloque, Deysin va a vivir absolutamente por siempre en la cadena de bloque, con total transparencia y con total confianza. Y esto se ha convertido en un regalo para el mundo. El que lo quiera ver, bienvenido. Y el que no, se le respeta. Entonces, chicos, este es el modelo de negocio el cual nosotros mostramos y validamos a la gente. Por eso que hoy más de 160 mil están en este proyecto de Deysin. En últimos tiempos, en casi en la última, en el último mes, hay más de 100 visionarios oro que han alcanzado niveles que el cual nosotros también podemos hacerlo. Entonces, el modelo de negocio para nosotros es lo más importante hoy por hoy. Sabemos que operamos en el Forex con rendimientos auditados, con rendimientos reales, donde nosotros utilizamos dentro de los principales fondos de cobertura, un sistema de trading de alta frecuencia. ¿Saben qué significa eso? Significa que los rendimientos en este sistema de fondos de cobertura siempre van a ser positivo, mayor a cero. Nunca será menor. Podemos tener negativo, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los rendimientos que tenemos hoy por hoy? Entre el 5 y el 8% semanal y un 20% mensual. Hemos roto esa media, por supuesto. Acá hay una brecha de rendimiento de lo que nosotros venimos planteando en el contrato inteligente, donde dice del 10 al 30% es la brecha de rendimiento. ¿Podemos sacar más del 30%? Por supuesto. ¿Podemos llegar hasta un 10%? También. También estamos en un mercado de fluctuaciones. Estamos hablando de un mercado muy, muy de alto riesgo. Estamos hablando de mercados volátiles. Hoy hay una recesión. Hay una recesión que está poniendo en órbita incluso a los mismos brokers. A nosotros ya nos llegaron noticias de que hay una recesión. Nos dijeron clarito y textualmente, si ustedes van a operar dentro del mercado financiero como trader institucional, como trader profesional, como trader estilo libre, como tú quieras, ten por seguro que el 90% vas a perder. Entonces, estamos de vacación, pues no. Y el que te diga que te va a hacer muy buena gestión en el trading, ya sabes que yo ya te lo advertí. Guerra anunciada no mata. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar hasta acá de los beneficios por participar en este proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Sin referir absolutamente a nadie. Tres cosas importantes. Te conviertes en propietario de las acciones y vas a recibir los beneficios de los dividendos futuros. ¿Cuándo? De acá a la vuelta de la casa del 2023. Vas a recibir esas recompensas de trading, de forex, cripto, commodity, acciones y todos los mercados ya que se vienen para las operaciones que va a ser en doté con sistemas de alta frecuencia en los principales mercados financieros. ¿Cierto? Y no quisieras tú disfrutar de eso. Por supuesto, y hoy lo estamos haciendo. En tan solo terminando el quinto mes, hemos sobrepasado el 200%. Así como me escuchaste, 200% en tan solo cinco meses. ¿Listo? No solamente eso, chicos, que recibimos esos beneficios sin referir a nadie, sino que hay un sistema matricial. Hay un sistema de marketing referencial. De verdad, yo, si ustedes me dicen que no es único, para mí es único en su tipo el modelo del plan de marketing referencial de código abierto, donde hay dos niveles que vienen abiertos por defecto abierto y tú te puedes capitalizar generándote un máximo de un 48% de un derrame potencial de esa matriz, imagínate. ¿No será importante eso? Sí, sin que tú refieras a nadie, vas a recibir hasta un 48% de ese potencial derrame de la matriz, imagínate. No necesitas referir a nadie. ¿Qué pasa si te cae una persona que no lo conoces? Ya te imaginarás qué puede pasar con un sistema matricial único en su tipo. Tres beneficios, chicos, tres beneficios. Ser accionista de Endotec, ser un cliente de Endotec, luego te pasas a ser cliente VIP, donde te otorgan ingresos pasivos de por vida, hasta el día que tú quieras retirarte. Otro, ese potencial derrame gracias al trabajo en equipo que tú puedes hacer. Eso es. Eso es un sistema de recomendación y este sistema matricial es una matriz, es un plan de marketing referencial desarrollado justamente para esta industria y ha caído como anillo al dedo. ¿Cómo participamos? Lo mismo que hacen los fondos de cobertura, lo mismo que hacen las instituciones financieras y hoy por hoy muchos se han copiado de este plan de marketing, de este nivel de compensación. Hoy muchas plataformas que se dedican a melear a la gente lo están haciendo, ¿verdad? Pero no lo están haciendo lo que hacen Endotec. Empezamos desde los 100 dólares hasta los 102 mil 300 haciendo upgrade por cada fase. ¿Qué dice el contrato? ¿Qué dice el contrato del nivel 1 al 2? El 50% se va a trade y el otro se va al crowdfunding y a partir del tier 2 te dan un derecho accionario. ¿Qué pasa si vas avanzando por la siguiente fase del nivel 3 al 10? Cambia la figura. 70% se va al trading en vivo y el otro 30% se va al crowdfunding donde te otorgan acciones también y todas esas acciones se van acumulando. Si tú quieres llegar hasta la fase 10 vas a obtener 511 acciones. ¿Sabes cuánto puede estar valorada esas acciones? Muy, muy buen dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros participamos acá? Se llama efecto multiplicador. Cada vez que ustedes se vayan de fase o quieran contribuir más, sus rendimientos van a ser mejores. El efecto multiplicador va a hacer que su rendimiento se vaya multiplicando gracias a un plan de gracias ya al interés compuesto. Entonces, no solamente eso que te permitas escalar en esa parte, sino, sino que hay algo muy importante, se llama costo de oportunidad. Si vas a ser red, el costo de oportunidad que es, mientras más fases te vayas, te vas a blindar de la gente que vayan entrando en tu equipo. ¿No te das cuenta? Te vas a blindar y vas a ganar de toda la gente que vaya pasando por fase. ¿Verdad? Entonces, se llama efecto multiplicador y costo de oportunidad que te da. Esto no lo han hecho nadie. ¿Verdad? Y aplico, aplico economía. Aquí estoy aplicando economía. ¿Verdad? Estoy aplicando microeconomía dentro de un plan de marketing basado en un paquete de financiamiento. Entonces, acá tienes para ganar de donde sea. Si te vas de, si te vas de, 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 de fase, tienes más derechos accionarios, por supuesto. ¿Ah? Maximiza. Entonces, efecto multiplicador. Se va multiplicando. Qué lindo que acá sea un efecto multiplicador, porque el efecto multiplicador en una economía es cuando la tasa de, por ejemplo, la tasa de la, de la canasta familiar va a subir y nunca va a bajar. Eso es un efecto multiplicador. Y acá, qué bueno que sea acá, que va a subir y nunca va a bajar. Y el costo de oportunidad es que nosotros nos damos la oportunidad de poder participar en cualquier nivel con total autonomía. Entonces, sabemos que dentro de las inversiones siempre va a haber una proyección. Todos sabemos que queremos nuestro mejor carro, queremos tener una renta vitalicia, queremos comprarnos una casa de nuestro sueño, queremos viajar. Ustedes pueden hacer su, su proyección como ustedes quieran y poder jubilarte lo más pronto posible. ¿Listo? Voy a hacer acá una proyección muy corta. ¿Qué hora son? Déjenme permitir. Ya, ya termino. Muy corta. Esta proyección la vamos a hacer con 100 dólares. ¿Qué ocurre si nosotros solamente somos inversión pasiva? No estoy hablando todavía por constructor de red. Voy a hablar solamente de ingresos pasivos, que con esto ya te puedes proyectar y listo. Porque de ahí, siéntate, no necesita de una red. Desde los 13 millones de dólares que hicimos, hoy vamos casi llegando a los 70 millones de dólares en cinco meses y empezando el sexto mes. ¿Qué significa acá? Tenemos 100 dólares. Sabemos que el 50% se va al fondo del trading, ¿cierto? La brecha de rendimiento, 10 al 30%. Promedio mensual, perdón, semanal, el 5% en promedio, promedio mensual del 20%, ¿cierto? ¿Quieres retirar tu dinero? Por supuesto, lo puedes retirar semanalmente y lo que vas a retirar son interés simple. Pero si tú eres inteligente y hace que ese interés simple se convierta en interés compuesto, acaba la proyección. Sabemos que en el primer mes, con 100 dólares, que son 50 dólares operativos, en el primer vamos a tener 60 dólares. 10 dolaritos, significativo, no es significativo, tampoco atractivo, por supuesto. Si lo dejamos ya en seis meses, aquí sí ya es muy significativo, pero todavía no es, no es todavía atractivo, ¿no? Pero sin embargo, duplicamos. Los 50 dólares lo duplicamos en el sexto mes. 160 dólares ya tuvieras en el sexto mes. Es decir, ya lo duplicaste, no estás perdiendo tu dinero. David, ayúdame, por favor, con la, con la, con la, con la, con el audio, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si lo dejas por un año? Te va a generar en un año el interés compuesto acumulado de 500 dólares. Semanal, 24 dólares. No está malo, no está malo. Y a partir de acá, chicos, empieza el interés compuesto a acelerar. Y van a ver que el interés compuesto es muy dinámico, ¿verdad? Es muy dinámico y vean, y vean cómo qué es lo que ocurre cuando nosotros, eh, nuestros fondos siguen quedándose ahí. A cabo de un periodo de dos años vas a tener un acumulado de 5 mil dólares. Imagínate, 50 dólares en dos años. Te tuvo, te, te hizo una capitalización acumulada de 5 mil dólares. ¿Cuánto te va a generar a partir de ese momento, en el segundo año, en ese periodo, te va a generar 200 dólares en promedio? Dos por cuatro, ocho. 800 dólares. Dime si no está malo. Ah, está buenísimo. 800 dólares mensuales, más que un profesional, ¿no? Iniciando con 50 dólares. ¿Ya? ¿Y qué pasa si lo dejamos en el tercer año? Ojo, yo le puse tres años porque yo lo coloqué porque el COVID nos llevó tres años. Puedes colocar, si tú quieres, cinco o diez años, como tú quieras. En Europa lo están calculando a, a, a cinco años. Yo lo estoy haciendo por tres. Entonces, en el tercer año tienes un promedio de 50 mil dólares acumulado. Y esos 50 mil dólares va a ser tu patrimonio, tu capital de trabajo, donde mensual vas a recibir en promedio dos mil dólares semanales. Dos por cuatro, ocho. Ocho mil dólares. ¿No crees que estarías ganando más que el presidente de la república? ¿No creías que estás al nivel de un gerente de una empresa petrolera? Por supuesto. Entonces, estos números son auditados. Estos números son reales. Es más, Wilber dice, somos muy aterrizados. Es cierto. Yo tenía temor cuando saqué estos números. Uy, será. No, pero sí es cierto. Los fondos de cobertura manejan este sistema. El fondo de cobertura, sus beneficios serán positivos, mayor a cero. Y nunca va a ser negativo. Por eso es que decía Benjamín Franklin, ¿Por qué los ricos se hacen ricos? Porque tienen acceso a esta tecnología. Y tú, y yo, tenemos esta tecnología. Al fin, tenemos una de las tecnologías más avanzadas que ha sacado Endotec. Y hoy por hoy te estoy mostrando estos números reales que son auditados. No me lo inventé. Si ustedes se fijan en el sexto mes, ¿Cuántos tienen con 50 dólares? Ustedes van a quedar sorprendidos con los rendimientos que tienen. Ojo, acá el 70% es nuestro. ¿Verdad? Eso es lo que es el contrato. De todo lo que nosotros retiremos, sea del acumulado o sea lo que nos genere semanal o mensualmente, el 70% es nuestro. ¿Cierto? 15% se va para tasas y operaciones. ¿El 15% se va a ir para quién? Para darles a esas personas que te invitaron al negocio, que te hicieron parte de Daisy, para que ellos puedan tener ese rendimiento, ese residual de por vida. Las veces que tú saques, se va para ellos. Lo mismo no termina ahí. Si tú invitaste a otro, ¿Qué pasa? Se equilibra. Ganas tú, el de arriba, el de arriba. Todos ganamos en igualdad. ¿No te parece genial? Muy interesante. Proyección futura con 1.500. ¿Sabes cuánto vas a generar en el primer año? 10.000 dólares. 10.000 dólares en el primer año con el 70% que son 990 y te va a generar ese capital acumulado de 400 dólares, casi 500. 4 por 4, 16.600 dólares. Está bueno, buenísimo. Y si nosotros seguimos esa misma dinámica del interés compuesto, al cabo de un periodo de 12, de 2 años, 12 meses más, vas a tener por encima de 100.000 dólares. ¿Ah? ¿Cuánto vas a poder generar semanal? 5.000 dólares. 5 por 4, 20.000 dólares mensuales. Ahora, si te quieres quedar ahí, perfecto. Ahora, hagamos la misma, la misma, la misma historia, lo que pasó con el COVID en 3 años. Pues en 3 años posiblemente tengas el millón de dólares. Posiblemente. ¿Ah? Y tengas 50.000 dólares semanales. 5 por 4 y 200.000 dólares mensuales. Entonces, estos son proyecciones. ¿Listo? Son proyecciones el cual nosotros podemos proyectarnos en el futuro. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que nosotros mostramos a medida que vamos avanzando. Y se viene cumpliendo. Se viene cumpliendo. Entonces, estas son las proyecciones para las personas que solamente quieren ser inversión pasiva. Ojo, el 70% es nuestro. El otro 15% pago de tasas y operaciones. Y el otro 15% se va para el pago del residual. El pago residual que ahorita vamos a verlo. Entonces, imagínense, chicos, que con esta proyección que tenemos nosotros, no la tengo yo. La tenemos, todo la tenemos a nivel mundial. ¿Verdad? Y todos estos datos son auditados. Estos datos, muchachos, que ustedes están viendo, por primera vez en la historia, Era Jan lo va a mostrar el informe de auditoría en enero, en febrero del 2023 en Dubái. ¿Y saben qué? Ustedes con orgullo van a mostrar, mira, estas son las auditorías, muchachos. Estas son las auditorías que nos ha hecho una compañía como era Jan. Dime si no vas a sacar el pecho. Y vas a decir, wow, los números sí eran reales. Sí, por supuesto que son reales. ¿Ustedes creen que yo me voy a inventar esto? No. Esto no nos lo podemos inventar. Entonces, muchos dicen, no, ay, hacemos Forex. Pero sabemos que al final no hacen Forex. Todos los que contribuyen se van a una incubadora. Eso es lo que hacen las plataformas. Acá nosotros hacemos trading en vivo, conectados mediante cuentas API individuales. Eso no lo ha hecho ni siquiera a los bancos. Pero Endotec sí lo ha logrado. Sí lo ha logrado. Entonces, esto es lo que nosotros nos proyectamos. Ahora, listo, solamente con eso. Ahora, imagínate si eres constructor de red. Aquí viene lo chévere, como dicen ustedes. Aquí viene lo chévere. Aquí sí tú vas a hacer, de verdad, una carrera impresionante. Y hoy me doy cuenta que yo no he sido networker, pero creo que creo que uno da para pensar, verdad, de serlo, por supuesto. Entonces, acá el plan de pago de referencia es totalmente, de verdad, impresionante. Entonces, si nosotros vamos a ser constructores de red, vamos a tener un plan de pago de referencia, donde nos van a pagar porcentajes de patrocinio, porcentajes de recompensas del trading. Nos van a pagar, por ejemplo, bonos de igualaciones. Si nosotros tenemos referencias personales. También nos pagan un sistema de matriz, un bono de matriz. Si cada vez nosotros podamos tener la mayor cantidad de referidos indirectos, gracias a tu apoyo a tus directos, verdad. Entonces, y tener también recompensas de trading. De ambos, sean referencias personales o sean referencias de tu equipo, igual ganas. Y no solamente eso, sino que Daisy con Endotec tiene los bonos pool. Vean, yo quiero que ustedes investiguen qué hacen, dónde son los bonos pool. ¿Sabes dónde reciben los bonos pool? En los fondos de cobertura. Ahí hacen bonos pool. Por eso es que el sistema que tiene Endotec está basado en fondos de cobertura. Así de simple. Y el que me refute, pues, que lo hagan, ¿no? Entonces, pero tiene que tener la fuente bien, 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 bien informada. ¿Listo? Vienen los, vienen bonos de Space Seder, vienen bonos de liderazgo, buen bonos de, de, de que se llama el Builder. Es un bono de trading de un pool, ya en una piscina, donde tú te puedes generar también y calificar cada mes. Y el bono de Archiver también son bonos que, la verdad, hoy, no, hoy sí toca hablar de, hoy sí toca hablar. El bono de referencia. Mira lo que puedes llevar por una referencia, el 5% del, del bono de patrocinio. Cada vez que tú invitas a los directos, la mayor cantidad de directos te ganas el 5% de acuerdo a su nivel de contribución, o sea, a su volumen de contribución. Impresionante, ¿no? Ahí sí, sí, te puedes capitalizar. Y este 5% se va a ir hasta de la fase 1 a la fase 2, hasta la fase 10. Hasta la fase 10 vas a ganar ese 5%. También vas a ganar un residual, un residual del 3.5%. Cada vez, cada vez que tus directos retiren de las recompensas del trading, tú te vas a ganar el 3.5%. Ya verás que eso es muy impresionante, ¿no? Y entonces nos permite escalar muy significativamente, no solamente para tener estos rendimientos, sino que podemos buscar, ya, por ejemplo, subirnos a diferentes paquetes, por supuesto, aprovechar lo que nos rendí. Pueden adquirir más paquetes accionarios, ya, y tener mejores rendimientos, y crearte y ser un VIP, ¿por qué no? Si el objetivo es llegar a la fase 10 y convertirse en cliente VIP, ¿sabes dónde va a entrar ese cliente VIP? Hoy por hoy, del 2020 hasta la hora, van 5.000%. ¿No quieres estar ahí? Entonces toca, ¿no? Toca, toca ser escalable nosotros también, dentro de nuestras proyecciones. También recibimos un 10% de bono de igualación de matriz. Cada vez que alguien te vuela a la misma matriz, ¡pum! 10%. ¿Ah? Pagado inmediatamente de tu dietera en dos ambientes de mercado, Crypto y Forex. Esto es lo que peleamos, el bono residual. Acá. Ese bono residual es, que yo te decía, los ingresos residuales se pagan cuando cualquier miembro retira su recompensa del mercado financiero. Sabemos que el nivel 1 y el 2 vienen por defecto abierto. Seas inversor pasivo o seas constructor de red, también te lo ganas. ¿Cómo la ves? Y si tú eres constructor de red y empiezas a calificar, y ahorita vamos a ver de qué se trata la matriz forzada, sabemos que es un sistema matricial de 3 por 10. 3 en 10 niveles. Acá están los 10 niveles. Si tú participas con todos tus directos y tus indirectos, y tú vas calificando esos niveles, te lo pagan en compresión dinámica, porque se va a ir comprimiendo. Si tú vas calificando el nivel 3, 4, 5, 6, llega a las 10, ya la hiciste. Los ingresos serán sin límite de ingresos residuales, hasta el infinito y más genial. Ganarte ¿cuánto? El 12.5%, ¿cierto? Pero si tú calificaste hasta el nivel 4, te quiero decir que ganas el 3.5, el 1% y el 1%. Lo demás, si alguien entra, se van para arriba. Y eso es lo que nos pagan a los visionarios oro. Es una locura. Muy bien diseñado. ¿La estructura de la matriz cómo es? ¿Qué significa eso? Que son 10 niveles de generaciones al cual nosotros vamos a calificar. Y en cada nivel hay miembros. 3, 9, 27, 81, 233. Imagínate, cada miembro va a participar en diferentes niveles y eso es lo que te van a permitir a ti escalar. ¿Verdad? Escalar y que esa compresión sea dinámica. Mientras más tú vas escalando en los niveles hasta el 10, ya la hiciste. De verdad, ya el sistema matricial de arriba hacia abajo, en 10 niveles de profundidad, no de abajo hacia arriba. Por eso es que trabajamos de forma colectiva. Acá está la ubicación de la matriz, ¿cierto? Ganamos sin derrame. ¿Por qué? Porque siendo solamente inversor pasivo nos ganamos hasta un 4%, ¿no? 4%, 4%, 2.5% y 2%, ¿no? Entonces, lo que ya les comenté. El caso con derrame. El con derrame es muy interesante. Entonces, como somos una comunidad y el valor de la comunidad que tiene es que, más allá de ser una comunidad, somos un sistema, ya un sistema que empieza a trabajar de arriba hacia abajo. Somos un sistema de economía colaborativa. Imagínense eso. Somos un sistema de economía colaborativa que hemos cambiado el juego en el plan de marketing referencial. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos de forma colectiva y empezamos a trabajar una matriz. Esto es solamente para los constructores de red. Les decía, 10 niveles de contribución. Este es la matriz. Este es el bono de matriz. ¿Cuánto te ganas? Un 34%. Si compras el pack, 1 y 2. Si compras el 3 y el 10, un 17%. ¿Qué significa eso? Que cada vez, cada vez que entren tus referidos directos o tus indirectos, van a ir siendo colocados en diferentes matrices y en diferentes generaciones. En la generación no hay 3, en la generación hay 9, en la generación 3 hay 27 y cada persona que va ingresando a la red de miembros, vas ganando 4, 3, 3, 3% si compran esos paquetes. ¿Te das cuenta? Entonces, también pasa acá 34% más 17%. ¿Cuál es la condición? Muy simple. Tener 24 directos que ya hubieses calificado todo hasta el nivel 10 y que te hagas generado 128 mil dólares. Ya la hiciste. Ya la hiciste. ¿Por qué? Porque tal vez tengas en tu equipo 200 personas, pero van a ir cada vez, cada vez van a ir entrando a ese sistema matricial de arriba hacia abajo. Lo pongas tú o lo pongas tu patrocinador, ¿verdad? Entonces, este es lo que es el sistema de la matriz, el bono muy interesante y este bono es por pago único, es por única vez, porque recuerdan que las personas se van directamente a ocupar un espacio en esa matriz, por eso es por pago único y es un gran impulso como bono. El bono PaySeder. Yo le decía que más de 100 personas que lo son, uy, ya termino, más de 100 personas han logrado ser visionario oro. ¿Qué necesitas? Muy simple. Tener 24 directos, que lo hagas en los primeros 30 días y que te genere un volumen de referencias personales de 128 mil dólares. Muy fácil. ¿Qué te ganas? Una porción de la torta. El 1.8% de toda la contribución del crowdfunding, ¿verdad? Van a sacar el 1.8% y van a ser distribuidos entre esos 700 visionarios oro. También, de todo lo que genere el trading en vivo, cripto, forex, van a sacar el 1.5% y van a ser distribuidos entre esos 700. Bueno, tú puedes estar ahí, por supuesto. Y está muy simple. De verdad, está muy simple. Ahora, si tú no logras ser visionario oro, pero tú ayudas a tres personas, a tres personas, a que sean visionario oro, tú te haces visionario o líder de oro. También te ganas todo lo que estás mostrando. Y no solamente eso, que al inicio nos dieron la participación del capital inicial del 5%, acá te da otro 5% más. Es decir, 10% se llevan. Estos señores, por supuesto, que hay 700. Entonces, tú puedes hacer el siguiente. Entonces, el momentum pack se termina cuando lleguemos a los 50 millones de dólares y está determinado a partir del nivel 5. Si llegas hasta el nivel 5 de 3100, puedes hacer la recompra. El 90% se ve el trading. Y te, ahí te mantienen los derechos accionarios también. Entonces, y así puedes ir calificando o poder hacer la recompra en los siguientes niveles. El bono builder, muy interesante también. Si eres nuevo, necesitas 5.000 dólares en volumen. En un brazo, 2.500. En el otro brazo, 2.500. ¿Verdad? Y ya tienes los 5.000 dólares. Entonces, y eso te va a permitir a ti calificarte a un pool. Entonces, este pool lo tienes que calificar cada mes. Si tú no calificas en este, por ejemplo, este mes calificaste y el otro mes no te dan. ¿Listo? Entonces, cada vez tienes que calificar y ganarte ese pool. Entonces, hay otro. El bono de Forex en Achiever. Entonces, ¿qué significa acá? Significa que si nosotros calificamos, por ejemplo, nosotros invitamos a una persona y esa persona se convierte en visionario oro. Bueno, la condición es que tú tengas los 24 directos y tengas los 128.000 dólares, ¿no? Una persona que tú hagas visionario oro, tú te ganas una acción. Y esa acción está en una valoración de 5.000 dólares. Y eso es pago de por vida. 5.000 dólares mensuales le están pagando a los visionarios oro y a los líderes de oro en este pool. Entonces, eso es lo que significa esta parte. Bueno, muy importante que le decía, cambiamos toda, 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 toda el juego en las DEFI y en el marketing referencia. Ya sabemos que tenemos transparencia, alianzas estratégicas como Gemini, como Binance, FTEX, instituciones muy conocidas a nivel mundial, que hoy por hoy son el partner premier de Endotech. Visión a largo plazo, el desarrollo de la I, la cadena de bloque muy importante y por sobre todo los contratos inteligentes, que son los tres factores de éxito hoy por hoy en un mercado fintech. La parte legal, muy bien explicado, como empresa fintech que nos otorga el Ministerio de Justicia, Endotech es miembro de la NF en Estados Unidos y hoy por hoy trabaja con una institución que le decía que es Gain Capital, operando con su tecnología en la interfaz de forex.com. Escalada a nivel global, Endotech ha sacado un ecosistema ya dentro de las DAO y dentro de la NFT minería. Entonces, chicos, muy simple, formar parte, descargar una billetera, tener los suficientes TRX, los suficientes USDT y poder escalar en la siguiente fase y es muy, muy fácil. Entonces, el evento en Dubái, febrero 21, 22 de 2023, el que quiera participar ya sabe, tenemos las poleras a la venta, ya las poleras a la venta a 15 dólares, el que quiera comprar, las compra y el que quiera calificar para ese está en carrera. ¿Listo? Entonces, juntos hacemos historia, creamos historia. Acá nosotros venimos simplemente a escuchar una información. Eso no es indicativo que tú tomas la decisión y formes parte. No, seguramente no es tu tiempo. Por supuesto, Daisy no es, no va a ser esa bolita de oro que va a caer a cualquiera. No, por supuesto. Entonces, los que toman la decisión siempre serán bienvenidos y siempre van a estar en el equipo de Daisy Latinoamérica y obviamente van a tener totalmente el respaldo y el soporte ya dentro de esta comunidad. Para terminar, informarles, chicos, que ya tengo ya programado la llamada global para Latinoamérica con el señor Jeremy Roma. Ya tenemos también a Caro, que es parte también casi del corporativo, está muy cerca al corporativo, quien es el puente. Ya también ella va a ser la traductora de esta llamada. Entonces, chicos, ahí ustedes van a poder preguntar. Vamos a elegir, no sé si a cinco líderes que hoy por hoy están en Latinoamérica, quienes puedan hacer las preguntas. Antes, Jeremy va a dar una introducción del proyecto, el presente y el futuro. Y también vamos a entrar a un conversatorio de preguntas y respuestas para que ustedes saquen todas, absolutamente todas las dudas. Y ya quedé que a partir de ese momento vamos a contar, vamos a contar todo el equipo de Latinoamérica ya gracias al corporativo, ¿no? Entonces, y vamos a ser considerados por primera vez hasta el día de hoy ya de forma ya oficial, ¿no? Así que chicos, les agradezco muchísimo. Si alguien tiene una pregunta, una respuesta, abran su micrófono. Si no, nos vemos el día de mañana, viernes.